También morí en lava debajo de la tierra, por cierto, hay una cosita que quería activar. Hoy va a ser episodio especial de una hora y además van a tener en la parte de arriba de la grabación un episodio de una hora también de minería que voy a grabar directamente, o de media hora de minería, que voy a grabar directamente después de este. ¿Por qué? Porque necesito reobtener las cosas, aquí nadie para en ningún momento. Tampoco les voy a pedir que paren, pero es el tema, como nadie para en ningún momento, cuesta un poco poder hacer las cosas. Voy a empezar con el tema de... yo voy a ir a mi bola, a ver, a mí, que no me apure nadie, a mí me parece excelente que la gente vaya a la velocidad que quiera ir todo, pero que te traten de obligar a ti que vayas a una determinada velocidad sin mostrarle a los suscriptores, o sea, a ustedes, absolutamente nada y que después se apañen de la mouse. No vas con la suficiente velocidad y después, en cuanto a mods, soy el que más se mete porque dicen después, no tengo más nada que hacer y... y ahí estamos. No lo digo por Dagn y por nadie más, sino porque... no me gusta de pronto esa forma... esa forma. Nada, yo juego a la velocidad que estoy acostumbrado a jugar, nada más, nada más. Tengo una duda aquí y es... le doy a la R... no, le doy a la U... Hoy les digo que es episodio especial porque necesito hacerlo episodio especial. Vale, es una Dark Hems para sacar 16 de estas cosas. Vale, Dark Hems con un lingote, así, o al revés. Ahí estamos, las 16, las 10 y pico. Entonces necesitamos dos Dark Hems por cada una de estas. Después pongo... no, una nada más. No, en realidad necesito... voy a poner varias. Voy a sacar varios cristales porque quiero empezar con el Evilcraft, ya que parece que aquí mis compañeros ya empezaron y si pueden ayudar en algo los voy a tratar de ayudar, aunque creo que como pasan más tiempo dentro del servidor, ellos que yo, van a ir siempre más avanzados ellos que yo, porque yo hoy grabé, y estoy orgulloso de eso, varios episodios de mi Hard Hems, o sea, cuatro episodios. Estoy compartiendo 225. Me va a permitir esto, grabar más cosas, como siempre, dentro de lo que... traer más contenido dentro del canal y mucho mejor. Es más, tendría que hacer una encuesta dentro del servidor si quieren... o si alguien quiere grabar hoy dentro del servidor, pero como a veces es medio acuciante o es medio difícil grabar con gente dentro del servidor, prefiero ir un poquito a mi bola y después veremos, ¿vale? Así de sencillo. Hoy quiero reunir materiales. Quiero fijarme una cosita del Botania. Voy a ver si me puedo hacer una cap del Soundcraft, que no estaría nada mal. Así que vamos a entrar aquí, voy a poner esto así y, esperen, así. Vamos a hacernos una cap. Ahí estamos. Bueno, salen tres. Vamos a agarrar dos. Dos. Está medio lagueado del servidor y vamos a empezar a llenar nuestra primera varita. Decir que en Soundcraft estoy bastante acostumbrado a jugarlo. Aquí tengo un libro para hacerlo del Botania. No tengo para hacerme una mesa de encantamientos porque parece ser que los libros me los he llevado. Así que voy a tener que reventarme. Ahí dejó más billetes. Vale. Ahora lo hacemos así y nos quedamos con un Thaumonomicon. Y ahora brotes no tengo, pero voy a aprovechar. Me voy a hacer un hacha con lo que dé. Con lo que dé que va a ser... Bueno, aquí tengo unas botas para ponerme. Un hacha. Un hacha. Podemos empezar ya con el Botania, cosa que iremos viendo, por un Skeleton Warrior. El nivel de la dificultad del servidor está intermed... ¿Qué leches es esto? Mira, alguien está jugando o están arriba o están empezando a jugar con cosas. Pero bueno, vamos a ir nosotros a nuestro rollo. Y cualquier cosa... Vamos a ver qué hacemos. Aquí vamos a hacernos una hecha de copa. Esto es medio disgustado porque es feo enterarse de fondo de espaldas que pueden llegar a decir... No sé, no sé porque me enteré por un tercero, pero... No quiero enterarme que alguien... A ver, 12 de 40 y me parece que hay un jugador rompiendo los cataplines. Vamos a poner esto aquí. Esto lo ponemos... Sí, hay un jugador rompiendo los cataplines porque lo acabo de escuchar moverse. Vale. Me pongo esto. Qué lástima que no se puedan usar en esta versión los escudos. Vámonos de aquí. Vamos a empezar. Tendría que preguntarle al administrador... O es Schneider o es un administrador, ¿saben? Creo que es Schneider o que le dieron... ¿Qué leches? Vale, no sé dónde se habrá metido el cabrón. Porque lo ven en el minimapa. Supuestamente está al lado mío flotando. Y como flotar no se puede... Tengo la extraña sensación que lleva la emoción. Porque ¿saben qué? El minimapa que tengo instalado... Agarra a la gente que está... ¿Será ese que está ahí? Sí, me parece que es ese que está ahí. No, pero está demasiado lejos. Hay un NPC metido dentro de la montaña parece ser. Bueno, nosotros a nuestra bola. Hay que ver si las cosas no las sacaron ya. Voy a preguntar si... NPC dentro de la montaña. Lo pregunto así para preguntar. No. Es este cabrón. Es el que parece que le... No, le dieron las alas y le dieron cosas. Vale. Le quería regalar unas. Novia. Bueno, yo me voy yendo de aquí. No vas a hacer que se nos cuelgue algo. Lo primero y principal tendría que ser... Comenzar yendo a la misma mina. Que me acuerdo que estaba por esta dirección. Pero hay un pequeñísimo problema. Que creo que me taparon. Creo que está exactamente ahí abajo. La mina. Así que... Miren, me está siguiendo porque... Ah, no. Ahora son Dark y Schneider. Madre mía. Que bien. Aquí no. Uy, chaval. Uy, chaval. Después preguntan. Después preguntan. Madre mía. ¿Ven? Es lo que tengo que preguntar. Es que es lo que tengo que aguantar todos los días. Qué cabrones. Yo me voy de aquí, macho. Si están empezando a tocarme un pelín los pelendengues. Voy a llevarme un poco de carbón. Es que se están poniendo pesados, ¿eh? Joder, que se están poniendo pesados. A Schneider no le dije de grabar hoy. Porque... Se ha puesto un pelín pesado en cuanto a los insultos. Se ve en el servidor. Lo bañaron. Y después cuando me contaron cómo fue bien la cosa. Porque yo no le presto atención al chat. La verdad me molestó. Porque era mientras estaba tratando de grabar un video. Que traté de grabar un video antes de este. Así que... Ahí estamos. Lastimosamente. Después lo voy a hablar con Schneider. A ver si era así. Fue así o no. Pero... Por el momento... Prefiero tomar mis recaudos. Porque Schneider está bien. Es un poquito de voz. Un poquito chesca. Pero antes de... Y ahora me metí. Y antes de ponerme a grabar. Pongo en el chat. No funciona una cosa. Y me dice... Pone... La nena ya está llorando. Y le pongo... ¿Tú lo probaste? Y no me responde nada. Y tenía ganas de decirle... Bueno, pues si tú no lo probaste. No pines. Porque... Me molesta un poco. Que es ese... Es el... Atomic Reconstructor que está en la parte de arriba. Es un... Es un pelín molesto en cuanto a ese punto. Es... Si bien siempre fue un poquito mal hablado. Hay veces que pareciera que esté enojado conmigo. Y yo no le hice nada para que esté enojado conmigo. Al menos eso es lo que creo yo. ¿Saben? Voy a aprovechar que allá... Eh... Hay... Un poco de carbón. Un chung de carbón. Sé que la aldea... Es más, yo había sacado cosas de la aldea. Yo había sacado cosas de la aldea. Y no... Las perdí todas cuando estaba allá abajo. Así que... Mal a mal. Mal a mal. Voy a bajar. Y... Ahí estamos. Voy a bajar por aquí. Aunque sé que puede lagear un poquito. Bajar por aquí. Voy a ponerme... Un poco de madera. Así... No mucha. Porque quiero... Quiero empezar a antorchar. Básicamente. Así. Muy bien. Vale. Y necesitaría un sapling, eso sí. De... Del... Del... Botania. Para empezar a hacerme la review del Botania. Así que... Bueno. Para abajo. Capaz de meterse en el mismo agujero que yo. Y cagarme la... La bajada. ¿Saben? Que... Por cierto. Le dieron las alas. Las alas están buggeadas. Después... Eh... Chicos. Una cosa. Alas en el servidor están buggeadas. ¿Vale? Porque habrá uno que me va a decir seguro en los comentarios. Porque yo no puedo... No... No me puedo craftear las alas si Schneider las tiene. No. Es que... A Schneider estuvo hablando con los... Con los dueños del servidor. Y... Les dijo. Tengo todas las... Las cosas para hacer las alas. Prefirió tomar ese camino antes que tomar la del Witcher. Y si ustedes hablan con los creadores del servidor. Seguramente también. Eh... Y tienen todas las cosas. También van a tener las alas. Me imagino que... Eh... Lo harán porque a Schneider ya lo conocen. Y saben que harán un... 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 Un uso responsable de ellas. Eh... Si viene otra cosa... Otra persona a grabar. Posiblemente. Eh... No haga un... Un... Un buen uso. Porque nunca sabemos que se mete. Pero si ustedes lo demuestran en el servidor. A ver. Lo hacen. Más que nada. Banean objetos. Porque hay gente que... Hace cosas muy malas. Con objetos. Es más. Hay muchas cosas. Pero yo no quiero pedir cosas del... Del servidor. Pero hay mucha gente que se mete. Que utiliza cosas para robar a los... A los otros jugadores. Es un servidor público. Y... Que se meten y te rompen las cosas. No es nada... No es nada entretenido. Saben. Ahora bien. Eh... Hay muchas cosas de Thumbcraft. Y de los mods. Que yo pienso utilizar tempranamente. Porque no sé hasta dónde llegaré. En esta temporada. Que me darían ganas. Muchas ganas. De poder... De poder utilizar. Y oye que no... No puedo de pronto. Hacer un montón de cosas. Eh... Estamos buscando hierro chicos. Eh... No es por... No es por alarmarnos. Después voy a seguir haciendo un poquito de... Después voy a seguir haciendo un poquito de mina. Pero... Madre mía. Después voy a seguir haciendo un poquito de mina. Ya les dije que voy a poner... Eh... Una captura de Sparge en la parte de abajo. Pero quiero hacer... Eh... Para conseguir el hierro que necesito. Para poder meterme con algunos mods. Eh... Después le voy a preguntar a Dark. Eh... Cómo es eso de que hicieron con el Evilcraft. Es nether. Creo que me está buscando. O que se metió... Ah no. Se hizo TP a su casa. No. No sé qué está haciendo ahí en la parte de arriba. Creo que me está buscando a mí. Y bueno. Ahí... Ahí estará. Bueno. Copper por lo menos me sirve para hacerme una armadurita más o menos estable. Por el momento. Pero necesito hierro. ¿Saben? Es algo que... Vale. Por aquí hay lava. Me preocupa porque... No sé si él sabe que yo lo veo en Inminimapan. ¿Saben? Ahí le pongo esto aquí. Vale. Encontramos lo que está buscando. Que básicamente es esto. Pero no sé qué tan hondo. O profundo. O es profundo. Vale. Y es cueva inexplorada. Me da un poquito de mal fario meterme aquí. Lo que voy a hacer va a ser hacer una mesa de crafteo y un horno. Bueno. Y un horno me voy a llevar la mesa de crafteo. No sé. Tengo las calabazas porque hay unas plantitas que están en el suelo que dejan calabazas. ¿Saben? Y está bien utilizarla. Voy a craftearme el horno desde allá. Me tendría que craftear dos carbón. Conseguí en la parte de arriba que creo que picaban y me tiraban estos par. Este parcito. De Dark is Nether. Vale. Vamos a bajar. Tendría que ir bajando de tres en tres. Simplemente por la posibilidad de que... De quemarme. ¿Saben? Vale. Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos bajando. Y este era el problema. Vale. No sé por qué me da que este lugar ya lo pude haber visto. Vale. Me preocupa. En serio. Que se pueda meter. Vale. Este lugar está inexplorado. Cuanto menos. Me gustaría ver. Si cabe la posibilidad de encontrar unos diamantinos. Que esto es Minecraft. O sea. No habrán baneado los... Ah no. Porque yo ya encontré diamant... ¿Qué leche fue eso? Un Wither. ¿Un Wither esqueletón? Hay un Wither esqueletón. Metido aquí abajo. Vale, ¿no? Sí. Sí es lo más normal del mundo, ¿no? Es un Wither esqueletón. En la parte de abajo. Justo en donde yo me meto. Que una mina normal. Del Minecraft. No voy a llevar esto del Evilcraft. Porque vamos a necesitar hartas. No me puedo enfrentar a una enemigos. Porque es bastante peligroso. Entenderán que yo ahora estoy con una protección muy baja. Es más. Creo que está ligado a alma. Tengo protección y rompibilidad. Hay un aldeano. Hay aldeanos dentro de las cuevas que son aldeanos mineros. Aldeanos. ¿Ven? Este tipo de aquí, por ejemplo. Que no comercia, no hace nada. Pero creo que da experiencia, ¿vale? Que es del Primitive Moves. No da absolutamente nada. Vale. Desde aquí. Estamos por aquí. Por aquí. Murciélago. Que me puede dar lana del murciélago ahora que me estoy acordando. Venga, qué pequeñín. Bien. Bien. Listo. Tenemos un murciélago que no me dejó nada. Qué bien. Oye. Carbón. Si me va a faltar. Hierro. Encontré yo. Si creo que encontré. Si, tres de hierro. Me da para hacerme un pico. A ver. ¿Cuál es? Me gustaría poder hacer... Miren, esto me lo voy a llevar porque me acuerdo que perdí de estos. El Evilcraft es bueno empezar y terminarlo en hacer rápido. Así que no explicaré mucho de los mods. Es más, empezaré y tendré las cosas preparadas. Todos los crafteos preparados. No es mi forma de hacer las cosas. Y Snyder creo que se metió en la mina. Al lado de la mía o en mi mina. En la mina que me acabo de meter yo. Solo para llevarse los recursos antes que yo. Ese tema... Bueno. Dejen. Vamos a sacar todo esto. Me preocupa un poco que haya competitividad en el servidor con respecto a eso. Pero no importa. A ver, no es mi mina. Se puede meter en el momento que él quiera. Me preocupa un poco que se haya metido porque yo me metí. Ese es el tema. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. No puedo abrir aquí. Vale. Se están llamando entre ellos. Caballos. Encontraron caballos. No. Dark no fue. Y por qué Snyder mira Ben. No sé de qué se están llamando. Pero mientras que se mantengan contentos el uno con el otro. Me parece excelente. Vamos esto aquí. Bueno. Me voy a meter un poquito con el Magical Crops. Porque si uno lo avanza. Pero claro. Necesitas muchas cosas. Para meterte en el Magical Crops. Necesitas poder hacerte. Por ejemplo. Para hacer diamantes en el Magical Crops. Necesitas meterte a saco con diamantes. Vale. Lo bueno es que aquí justo. No. Hacen de uno por uno. Si. Estas hacen de uno por uno. Voy a tratar de talar aquí. Pero es lo más peligroso ahora que estoy pensando. Esto no se parte con el hacha. Vale. A ver. No. No lo voy a poder partir. Voy a ver si llego por aquí. Al spawn. Para por lo menos romperlo. Que el agazo acabe de meter. Dios. Vale. Rompo el spawn. Excelente. Pero aparece una dañuela. Que voy a tratar de matarla. Antes de que llegue a mi. Vale. Vale. Lo bueno es que las... Vale. Si. Las arañas pegan un salto. Hacen un ataque con un salto. Que de últimas. Puedo repetirlo dándoles un golpe. Pero más allá de eso. No creo poder hacer más. Arriba te trae un video. No comentado. Se los vuelvo a repetir. Por si cortan y se meten ahora en el video. Que me di cuenta que hay que hacer eso un bastante. Si se meten después en el video. Tienen que hacer un... Un comentario aparte. Van a... Es que... Leo los comentarios y... Y me pierdo macho. Voy a poner después... Pegado al video. En la parte de arriba. Por si se meten después al video. Y dicen. ¿Ve qué mierda pasó? ¿Por qué está haciendo un video de minería? Si dijo que no iba a hacer minería. Y nada. Es que soy así cambiante. Ahora ya podría subir. ¿Ven? Vamos a ver que se gaste el pico. Igual esta zona está linda para venir. Porque me parece que asumen que... Que no va a estar... ¿Qué le pasa a esto? Que no va a estar explorada cuando en realidad... Que va a estar explorada cuando en realidad no está explorada. ¿Vale? Por aquí nada. Yo me quiero meter directamente en la ravine. Vale. ¿Qué es esto? ¿Esto mata? No. Esto no hace nada. A ver. No. No hace nada. Es un agua de un color distinto simplemente. Vale. ¿Ven? Que hay oro. Simplemente oro. Y nada más. Y un pico menos. Voy a fijarme un poquito. Por si existiera la posibilidad de encontrar algún... No. Alguien pasó por aquí. ¿Ven? Ah. Que fallo. ¿Y quién entra sin...? Vale. Alguien que tiene full gamma ya pasó por aquí. Y que venía bastante sobradito. ¿Saben? Bastante sobradito. Así que nos hacemos barra home. Por el momento trataremos de sobrevivir con lo que tenemos a mano. Ir chetándonos como en un Minecraft normal. El video de fuera de cámara no voy a tratar de avanzar. Lo menos posible. ¿Vale? Tenemos el Thaummonomicón. Que tenemos el Thaumatic Horizons. Sí. El Thaumatic Horizons. Voy a ver si tengo para hacer comida. Si tengo champiñones. No. ¿Vale? Últimosamente ando casi sin nada. Creo que me escribió darkbenxt. Me puso dark que vaya. Cuando recién estaban partiéndome los pelendengues. Pero bueno. Si estás enojado me dices me voy de al lado tuyo. ¿No estoy enojado? ¿Le pongo? O sea, ¿no estoy enojado? ¿No? ¿Por? Grabando. Estoy grabando. O sea, a ver. Lo del castigado es un chiste. Tampoco se lo tomen tan a gracia. ¿Tan a tope por ahí? ¿Me estarán escuchando? ¿No? ¿Por ahí me están escuchando? No sé. Yo, como no sé usar. No vuelvo a grabar por activo. Bueno, me voy. Chao. Es negro y la mano. ¿Y cómo hago eso? ¿Por? ¿No sé? Bueno. Vamos a buscar. El hacha. Por aquí. ¿Qué pasó aquí? Ostras. Ven. Por este tipo de cosas. Me pone un poquito nervioso. Todo un asesino. Consiguió un loro. Vale. En Minecraft todo un asesino. Lo sacaron desde una captura. Desde. Por like. Y. Suscríbense. Joda. Eh. Residencia. Coca Schneider. Eh. Vale. La sacó Schneider. Creo. O no sé quién la salvó. Bueno. Esto no se puede sacar. Madre mía. No se puede sacar con H. Es que estas cosas. Me dan un pelín de nervios. Porque. Laguean. Cosa mala. Eso sí. Laguea. Laguea feo. Fuerte. Saben de esos lagazos que te petan. Porque a Schneider ya le pasó que se trató. Tratamos de grabar la review. Y le pasó que lo echaba. Y le pasó que lo echaba. Así que. Ahí. Y ahí. 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 Y ahí. Listo. Voy a tratar de conseguir. Primero. Las flores del witchery. Las flores del witchery. Son importantes. En tanto y en cuanto. Podamos conseguirlas. El video va a durar más o menos una hora. Porque no tengo idea. A ver. ¿Estas cosas son comestibles? Primero. Sí. Esto es comestible. Que parecen concha. Eh. Digo. Almejas. Madre mía. Igual es parecido. Eh. Vale. Ahí está el cofre que yo no podía abrir. Estoy tratando de encontrar más o menos el lugar. Donde me tiré a la lava. ¿Saben? Como un parguela. Vale. Aquí hay más comida. ¿Esto qué es? ¿Esto se puede comer? Sí. Esto se puede comer. Así que me llevo esto. Esto. Parece trigo. Y algo más me dio. Me dio corn. Corn. Que son palomitas. ¿No? Le voy a comer esto. No sé por qué me lo dan. Si toda la comida es más o menos parecida. Voy a quedarme con esto. Vale. Uno. Dos. Tres. Vale. Me tengo. Voy a tener que empezar a comer bastante bien. Vale. Estos algodones no se pueden comer. Y creo que con esto se hacen lana. ¿O no? Sí. Se consigue hilo con tres. Con dos. Se consiguen dos. Estáqueados. Es medio... Medio... Medio miércoles. Por no decir jueves y viernes. ¿Saben? Voy a quedarme con esto. Hay gravas de... De minerales aquí. Pero yo vine a buscar un sapling. Un sencillo sapling. Me lo voy a agarrar de esta madera. Vale. Esperaríamos a que caiga. Y nos vamos y empezamos a hacer cosas. Primero del botania. Ya que es un mod fácil para empezar. Y de... Debilcraft. Bueno. Debilcraft tendría que matar. Buscar de matar más enemigos. Aquí hay más comida. Más comida. Más comida. Ah. Por cierto. Vi un video que me llamó bastante la atención. Por no decir que no me gustó nada. De... De Minecraft. De una persona que se pasa el Minecraft en cuatro minutos. Haciendo hacks. Chicos. Eso no es para re-hackearse en Minecraft. Es buggear la computadora de tal forma que te de... Que te duplique todo lo que encuentras en un cofre dentro de una... Dentro de un juego. Mató. No sé si... Sí. Creo que mató al dragón. Pero no es lo que uno busca jugar o hacer dentro de un juego. ¿Saben? Simplemente. Usted da dos cosas al mismo tiempo. Alguien me escribió por el Skype. Espera un minutito. Y quiero comer. Vale. Vale. Comemos. No puedo comer esto. ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué es esto? Parsnip. Parsnip parece en alemán. Ah. Sí. Lo puedo comer. Solo que estoy llenito. Vale. Esto me va a dejar sapling. Estoy cortando los árboles de alrededor por si alguno me quiere dejar un sapling. Pero veo que hoy están bastante escuetos los árboles. Ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Y ahí estamos. Vale. Esto ya está. Esto ya está. ¿Me pueden creer que no me estoy dejando ningún sapling? Vale. Voy a comprar. Ah, vale. Aquí hay uno. Listo. Me lo llevo. Y ya podemos comenzar. Me tocaría llevarme semillas o matar algún que otro animalete. Miren, me voy a llevar esos hongos de allá. Bueno. Primero esta oveja afuera. Que necesito la comida. Está bueno que las ovejas dejen bastante alimento. Pero aprovechando que estamos cerca de un bosque mágico. Bueno, un bosque mágico me voy a hacer supa de setas. O me haré un envernadero de setas en la parte de abajo de la casa. El nether tiene problemas de conexión. No es que salga y entre porque quiere. Tiene problemas de conexión simplemente. Llevo esto. Vale. Esto se puede romper. Sí, pero no me va a dar el ore. Vámonos a hacer TP. Me gustaría matar algún que otro animal o mob, de ser el caso. Para conseguir un poco de sangre. Ellos aquí se hicieron una granja de enemigos. Pero lo hicieron con mods avanzados. Vale, para poder avanzar más rápido. Vale, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es mi entrada? Vale, la entrada es la que me rompió. Miren el mar de lag que hay aquí. Todo hago un movimiento. Vale, aquí hay berenjenas. Esto parece ser Stalk. Stalk deben de ser berenjenas y flores del witchery. Me voy a llevar semillas porque voy a necesitar... Me tendría que craftear unas tijeras. Así empiezo a hacer lo del botanio. Mira, estoy empezando a ponerme un pelín de los nervios. Vamos a quitar esto, esto. Y, ¿qué es esto? Retoño de caucho. Vamos a quitar esto. Vale, estoy acostumbrado a mi Jarcode Dragon y las tiro al costa. ¿Tú fuiste el que se hizo la salida antes de que privaticen? No, no. Piense tranquilo. Piense tranquilo que yo la salida me la hice antes y después privatizaron toda esta zona. Vale. Vamos a salir por aquí. Le damos. Le damos, 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 le damos. Creo que mi entrada, o la entrada de mi casa va a estar por aquí. Al menos... Ah, por cierto. Voy a ver si les traigo una partida de LOL. Porque me dieron, me habilitaron personajes al llegar al nivel 10. Y aún no los he probado totalmente. Pero parece que van a estar buenos o van a ser buenas las partidas que saque con esos personajes. Al menos eso es lo que creo. Otra cosa que es que suceda. Vamos a ver cuántas personas he conectadas. Hay 8. Madre mía. Vale. Bajamos. Bajamos. Y ahora... Vale, dejé algo en el horno mocinándose. Hierro. Bueno, y me dan la... Me dan el logro recién ahora. Qué bien. En realidad creo que me lo dieron porque... Porque quise yo. Vale, nos vamos a hacer el Léxica Botania. Que acabo de agarrar. Esto. Tenemos el Botania. Vale, no sé qué apareció ahí. Seguimos comiendo. Comiendo. Esta cosa es lo que está bugueado. Eh... El Actomy Reconstructor lo craftee. No fuera de cámara en un buen episodio que no va a salir a la luz. Pero... Nada. Está bugueado. Y como los... Nadie me quiere decir cómo y cómo se utiliza. Veré cómo se utiliza. ¿Saben? Vale. Ahí está. Bajamos. Bajamos. Y ahora... Mmm... Básicamente es empezar rápido con los mods. A ver... Eh... Tendría que empezar construcción. Pero voy a dejarlo así porque tal vez y solo tal vez con los mods pueda conseguir cosas a esta altura que me permitan... Espera un minutito. Esto me está poniendo nervioso. Mira la mesa de crafteo. Ah, vale. Solo la mesa de crafteo. Nada. Olvídenlo. Es que pensaba que había más crafteos. Pero parece ser que no. Vale. Ponemos esto aquí. Y empezaría yo con Soundcraft. Que es lo que más claro tengo por el momento. Vamos a hacernos unas losas de Soundcraft. Esto hacemos así. Hacemos así y así. Y nos sale una mesa. Vamos a duplicarlas. Eh... Tendría que triplicarlas. Vale. Ahí estamos. Y tenemos nuestra primer mesa de Soundcraft que es con la varita. Vale. La varita no está cargada así que mucho. Ah, sí. Mira. Tiene un par de aspectos que se ve que es porque habremos pasado cerca de algo. Nos hacemos otras losas y otra mesa. Voy a hacerme dos. Vale. Y esto, la segunda mesa. Y me voy a hacer esto del modeste. Para así aprovecho la... Le empiezo a aprovechar la carne de sombrí. Y esto, aquí va un vial y... Y se consiguen cosas. Vale. El viales, los viales... Ah, no. Pero es con pluma, saco de tinta. No, olvídenlo. El botania, necesito tierra. Voy a agarrar a hacerme... Primero un pico. Un pico. El horno de thinkers me tendría que hacer... Voy a hacerme primero un pico. Uno, dos, tres. Vale. Voy a hacer... Dos palos. Vale. Y ahora... Venimos aquí. Y sencillamente nos hacemos un pico y una pala. Pico por aquí. Ahí estamos. Y la pala... Que va a estar... Aquí. Vale. Vamos aquí. Y metemos la pala. Ahí estamos. Listo. Ya solo tocaría ir a por tierra. No. Y me voy a hacer unas tijeras. Me voy a hacer unas tijeras. Titi, titi, titi. Titi. Listo. Ahí estamos. Nos venimos para acá. Da risa como se empiezan a insultar. No ligeramente, sino con presunciones en el chat, ¿saben? Vale. No sé por qué me había dejado esto. Me voy a hacer unas tijeras y me voy a traer pelotes del botanía. Tendríamos que ir haciendo una manapuru... Una... Vale. Eso después con piedra. Es que estoy tratando de razonar todo rápido para hacerlo. Antes de que se termine la hora. Acá voy a hacerme un pequeño jardín al costado. Después tengo que privatizar. No sé cuál es la zona que tengo con mayor área sin privatizar. Es una lástima que no se... Tengo que pegar un giro cada vez que... Ah, no. Se podría volver simplemente. Me olvido que tengo el juego. Estoy tan acostumbrado a jugar a Minecraft sin... Así a lo agreste. Que, bueno. Flores de Gucci convienen. Me voy a llevar esto. Y necesito semillas. Si no me están dando las semillas... Vale. Pero en un minutito si me las van a dar. Porque si lo empiezo a pegar así, por cierto. Necesito las semillas. Porque si no... Botanía como que no... Bueno. Y que me den las semillas que sean del mod. ¿Saben? Que sean de Minecraft normal. Vale, 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 vale. ¿Selían semillas? ¿Tengo semillas yo encima? No, lo que vienen siendo semillas... ¿Y casco en 10? Pero denme semillas de Minecraft. Joder. Semillas va a ser un poquito duro. Me están contando conseguir. ¿Qué es esto? Esto es del Witchery, creo. A ver. Semillas de Cachofa de Agua. Y esto es del Witchery. Ah, y tengo semillas de zanahorias. Qué interesante. No sabía que las daban así. Bueno, tal vez sea más fácil encontrar ahora semillas de mod. Pero lo que viene siendo semillas de las que necesitamos... No, no. Me voy... Ah, vale. Una semilla. Por lo menos para la primer planta va a servirnos. ¿Vale? Después, con esa planta me hago el cuerno de roja salvaje y empiezo a fabricar hielo. Que es lo que vamos a tener que hacernos la casa. En cuanto más semillas tengo, tenga más hielo. Me voy a poner a hacer. ¿Esta no es la bajada hacia abajo que yo me hice? A ver. Porque acabo de hacer un descubrimiento. Porque posiblemente esta sea la bajada que yo hice en la cual morí. Posiblemente, posiblemente. O no. O simplemente... Esto no tiene pinta de que lo haya hecho yo. Pero oigan, un poquito más de hierro que me llevo. No. Vale. Está bloqueado por Dark. ¿Saben? Ah, el teletransporte en 5 minutos. Vale. Hay uno que se llama Kilua. Me da bastante... Ah, si fui a buscar tierra. Me casco en 10. Voy a buscar la tierra. Perdón por dar la vuelta, ¿eh? Que no esperaba dar la vuelta así. Básicamente. Para el witchery vamos a necesitar muchos brotes de árboles. Así que posiblemente este episodio de exploración es el siguiente. Vamos por aquí. Agarramos toda la tierra. Que por aquí. Me preocupan esos marcos porque al saber yo que grasean... Me ponen un pelín nervioso, ¿saben? Pero no. No va a ser nada de que preocuparnos porque estoy seguro que tienen bien mantenido el servidor. Vale. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y vamos a dejar que el agua corra. Me traiga todos los bloques de tierra porque yo tenía lleno el inventario, ¿no? Sí. Excelente. Voy a llevar toda esta tierra. Para hacer las flores permanentes también necesito hacerme flores brillantes. Y para hacer flores brillantes de cualquiera de las cosas del botania necesito glowstone. Que glowstone creo que no recogí. Así que voy a ir a agarrarla porque es algo que sí ir al nether. Es algo que sí quiero hacer dentro de los episodios. Y como se puede ir al nether desde el principio no me lo quiero perder. Vamos a poner todo esto aquí y nos vamos al nether. A menos que yo haya agarrado un poquito de glowstone que no va a ser la condición que viva a la excepción que tiene. Tú mirá. Vale. Barra. Warp. Nether. Y así ven un poco cómo es irse al nether. Básicamente. Event 9600 RAM máxima y uso de RAM. No sé bien qué es de la RAM. Pero duele. ¿Ven? Estos minerales son de estos bloques son del mod que yo metí. Que la verdad están bastante bonitos y me gustaría saber cómo se consiguen. Pero se consiguen seguro. Crasteando cosas. Vale. Necesito glowstone. Que aquí veo que le dieron. Le estuvieron dando la glowstone. Vale. Allá es bastante. Vale. Voy a buscarla. Y me molestaría bastante no encontrar rápido. Bastante no encontrar rápido. Voy a empezar a comer. Bueno. Creo que después de la comida ya. Ojo. Ojo al fallo. Ojo al fallo. Ojo al fallo. Muy bien. Y hay unos perros gruñendo en algún lado. Vale. Ya lo vi. Se llaman hellhounds. Se los presento chicos. No les tengan miedo. Que son unos amiguitos de lindos. Vale. Y alguien estuvo yendo a buscar glowstone. Así que. Ahí hay uno de glowstone que me va a servir para mis motivos. Yo no me persigo el perrito. Así que yo a lo mío. Vale. Ahí estamos. Alguien cayó de aquí. Ya vi por qué. Vale. Y esto es lo que estoy buscando yo. Glowstone de la buena. Y además esto puede ser lapislázuli. Que no hace cobalto. No. No puedo picar eso. Vale. Vamos a hacer algo tal que así y así. El árbol de caucho. Nunca lo requerí para nada. Y no lo requeriré. Pero lo que está. Muy bien. Llega rápido de arriba. Por el amor de... Vale. Uno. Dos. Y voy talando para abajo. Ahora el gas. Me llega a quitar la glowstone de abajo. Y estoy en un predicamento. Vale. 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 Y que no haya pasado el clear lag. Porque me lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo. Vale. Listo. En los servidores hay algo que se llama clear lag. Que yo lo aprendí lastimosamente en base a la experiencia. Voy a esquivarlo. Bien. Te lo esquivo. Y mira. Tengo un gran. Aquí abajo. Les digo. Aquí. Me cago en... Ven aquí. Aquí tenemos. Ven aquí. Chiquita. Chiquita. Ven aquí. La gaso. Pero además. Uno de los guapos. Vale. Ven aquí. Ven aquí. Que veo que están con ganas de bajar. Ven. Lánzame el golazo. Lánzame el golazo. Lánzame el golazo. Muy bien. Este gas. Está bien. De ahí. Muy bueno. Vámonos de aquí. Y un botiquito. Otro botiquito. Otro botiquito. No sé qué le pasa a este. Bueno. Y una la emboca. ¿Saben? Me voy a meter aquí adentro. Y me voy a hacer un barra home. Rogando. Que el gas. No me persiga. Vale. Excelente. No pasa nada. No pasa nada. Ahí estamos. Ahí estamos. Y listo. Llegué. Ahora simplemente. Voy a hacer todos los pasos rápidos. Del botania. Para. 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 Gastar la menor cantidad de tiempo. Y me voy a hacer. Directo. El episodio de minería. Yo creo que. Lo vamos a necesitar. Podría ser dos episodios. El día de hoy. Sí. Pero. La verdad. No quiero consumir. Tanto tiempo. Vale. Creo que esto era. Así. Creo que era. Así. Así. Y así. No. Entonces aquí va esto. No. ¿Cómo era? Para hacer del botania. Miren. Sí. Lo puedo perder. Vale. Era con un pétalo. Con un pétalo. Así que empezamos ya con los pétalos. Que lo petan. Bastante. Voy a llevarme esto. Pero no quiero consumir las marrones. Porque son las que vamos a necesitar. Voy a llamarme azules. Bueno. Parece ser que blanco es lo que más tengo. Que contradictorio. Vale. Porque blanca es la más. La que más vamos a utilizar. Bueno. No importa. Hago una flor. Hago pétalos blancos. Voy a necesitar un cubo con agua. Vamos. Carga. Ahí estamos. No. Sí. Vale. Metemos aquí. Esto da bastante lag al tratar de entrar en cualquier lugar. Vale. Lo pongo aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Vale. Piedra. Vale. A la inversa de como lo había hecho yo al principio. Lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Esto lo quito. Lo pongo aquí. Quito esto. Lo pongo aquí. Quito esto. Lo pongo aquí. Y sacamos este. La forma más lenta de craftear. Que he visto. Pero tenemos nuestra bótica de pétalos. Tenemos la bótica de pétalos. Vamos y nos hacemos un cubo de hierro. Listo. Uno, dos, tres. Bien. Y ahora venimos aquí. Nos hacemos la hermosa, pero preciosa, balde. Y aprovechamos que tenemos agua alrededor. Que esto es todo hielo. Básicamente sacamos un cubo de hielo de agua. Perdón. De agua, no de hielo. ¡Baj! Uf. Que cuesta, ¿no? Vale. Metemos esto aquí. Y vamos a empezar con lo que viene siendo la primera flor. Vamos a hacer así. Y creo que necesito cuatro pétalos y una semilla. De los creadores de cuatro pétalos. Sí, cuatro pétalos y una semilla. Que la semilla la puse aquí. Bueno. 56 semillas. Qué bien. No sé dónde la saqué. Metemos pétalo. 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 Más semilla. Y ahora vamos a poner una flor X. Llámala esta aquí. No. Vale. ¿Cómo era esto? Le damos a la U. Dos para hacerlas una flor brillante. Dos para hacerla una flor brillante. Así. Así. Y sacamos la flor esta brillante. Que con esta flor se puede hacer más una semilla de pasto. Básicamente se puede empezar con el molde. Así que vamos a hacer. Ah, no. Porque necesito que hacer que la margarita apura. Vale. Ya entendí. Pero esto ya lo puedo plantar. Lo voy a plantar. Voy a hacerme varias de estas. Todas las que pueda. Voy a hacerme. Bueno. Voy a gastar la mitad de esto. Vamos a tirar. Tirar muchas, 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 muchas. Para poder hacer. Eeeh. Gran abastecedor de esto. Básicamente. Vamos a esto aquí. A ver. Da un poquito por saco. Tener que venir aquí. Igual los fluidos no se mueven aquí. Así que. Es un pelín molesto tener que bajar. Uno. Bueno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro. Y flor. Si me dejas. Ahí está. Bueno. Bueno. Esperen que tengo que sacar flores. Shift. Shift. Ahí. Así. Vale. Uno menos. Con esto pienso hacer muchas cosas del botania. Muchas flores del botania. Y para el siguiente episodio ya la podremos hacer flotante. O sea permanente. Así que me tendría que quedar con un par de estos pétalos para el siguiente episodio. Y nada. Y me di otra más. Así queda simétrico. Lo que vaya a ser después. Saben. Ustedes posiblemente no vean ese paso intermedio. Pero. Para que vean los avances y que se perdieron en la primera temporada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tiremos esto. Y tenemos esto. Así que nada chicos. Esto básicamente lo que va a hacer va a ser transformar la piedra o roca. Creo que era piedra en coso. Vale. Aquí termina mi residencia. Bienvenida a la residencia de Amados. Me estoy fijando donde termina mi residencia. Pero parece que le hice bastante amplia para este lado. Sí. Le hice bastante amplia para este lado. Así que aquí va a ir esta parte. Vale. Esto es madera. Vale. Hacemos la gota aquí así. Vale. 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 Quitamos esto y ponemos esto. Bien. Bien. Lo voy a hacer así aquí. Por no romper tanto hielo. Pero vamos que es lo mismo. Ahí. No me va a alcanzar para taparlo todo. Ya les digo. Vale. Pero como esto. La flor esta no conlleva mucho. Solo hay que ponerla. Así que ponemos. Bueno. Vamos a hacer así. Se hace agua. La agarro. La pongo. Y salto. Las dinámicas de Minecraft a tope las tengo. ¿Eh? Vamos esto aquí. Vamos esto aquí. Aquí sé que es la forma menos eficiente de ponerlas. Pero bueno. Y ahora creo que se hace con piedra y madera. No. Con madera y árboles. A ver. Sé que el árbol lo va a cambiar. Vamos a esperar a que se transforme la primera vez. Justo. Creo que alcancé justo a una hora. Vale. La madera. Sabemos que la transforma. Ahora quiero ver si lo hace con roca o piedra. Creo que con roca no lo va a hacer. Creo que con roca no lo va a hacer. Siempre me olvido si es con roca o piedra. Y siempre me olvido. Siempre hago el experimento. ¿Saben? Ponemos esto aquí. Igual. Lo vamos a averiguar enseguida. Vamos a averiguar enseguida. Vale. Y. Déjenme ver. Déjenme ver. Piedra, piedra, piedra. No hay piedra. Vale. 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 ¿Algún piedra? Parece ser que era piedra. Así que nada chicos. Como ven. Se empezó a transformar. No se había transformado esto. Vale chicos. Así termina. El episodio especial. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos. En el siguiente episodio. Recuerden. Lo de la mina. Yo no pude ver. Así que. No sé cómo termina. Así que. Déjenmelo abajo en los comentarios. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau.